Trabajadores del Ministerio de Salud Pública en la provincia de Granma se reunieron para desarrollar el balance de trabajo de la Subdirección General durante el año 2022. En la evaluación del quehacer de los departamentos, secciones y áreas de la Vicedirección General, debatieron con marcado interés en torno a la vigilancia, la colaboración médica, la informática y las comunicaciones, en cuanto a sus potencialidades e insuficiencias por ser claves en el fortalecimiento de la atención primaria y secundaria a la salud del pueblo. En pleno aunaron criterios y sugerencias para encauzar hacia mejores destinos el rol de los trabajadores de un sector con un encargo estatal impregnado de sensibilidad y humanismo en favor de las vidas humanas. Entre otras prioridades se proponen en el presente año, fortalecer la vigilancia en los niveles de atención al pueblo, con énfasis en el componente alerta-acción para tomar decisiones oportunas, insistir en el uso de la estratificación epidemiológica y los sistemas de información geográficos en el análisis de las principales problemáticas de salud territorial. Reconocieron los mejores resultados de trabajo del año evaluado, a quienes por su dedicación lograron transformar los desiertos en humedales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.